Ya, vamos ¿Dónde se metió el güedón? Tiene que haber dado la vuelta o algo, no sé por dónde se fue el culiado Oh, conchetumare Bueno, ¿y para dónde tengo que ir ahora, güedón? No cacho un... medio moribundo, güedón Oh, my God ¡Cállate! ¡Esa güedón está viva, po, güedón! ¡Cállate! Eh... Uno de los peores casos que he visto y probablemente sea culpa suya Eh, se cagó... se cagó... ¡Ay, se sáh atrapado! Se secó el interior, el gel y los materiales Me ha hecho pensar que Absurda historia dejar sobre Weón ¿Por qué está así, weón? ¿Por qué crees que tiene que sonar tanto la puerta? Me echa el alma, weón Oh, my God Weón, qué chucha Terry Akers, Chief Factor at Delta First Assessments No, me digáis weón que entró a la habitación No No, por la cresta Vete de aquí, coche de tu madre No, por mano, por favor, déjame ¿Dónde está, weón? No, ya, poche de culiao, mándate de aquí Tr wordtando la vida Niño, 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 niña Niño, niña, 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 nhilan ою No ¡Qué chucha, weón! ¡Ah, conchetumadre! ¡Me asustó, weón! ¿Dónde abrió la puerta? ¡Ah, viene para acá, conchetumadre! ¡Agáchate! ¡Pasa por entremedio! ¡Ah, me dio escalofrío! ¡Vete de aquí, weón, por favor, loco! ¡Por favor, hermano! ¡Eso, eso, eso! ¡Vaya al baño, vaya al baño! ¡Ay, ay, cuchillo! ¡Hombre, loco! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde se metió? ¿Dónde chuche se metió? ¿Y dónde estoy metido yo, weón? ¿Qué chucha pasó aquí, weón? ¿Qué chucha, weón? ¡Dónde te he ido, weón, weón, weón! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo voy a entender esa? ¡No, no, no! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, coche de tu madre! ¡Corre! ¡Soy una silla! ¡Soy una silla, weón! ¡Soy una silla! ¡Soy una silla, culiado! ¡Déjame! ¡Soy una silla! ¡Soy una silla! ¡No soy ninguna amenaza para ti! ¿Pero qué se supone que tengo que hacer, mamá? ¡No, no, no, no! ¡Puta de la weá! ¡Monoculeado! ¡Déjame tranquilo, weón! ¡Ya, sí! ¡Comprendo los gritos, weón! ¡Comprendo! Entiendo que mi presencia te tiene que molestar, weón, pero... ¿Qué son esas weá que se están proyectando ahí, weón? ¡Culeado florerito! ¡Ese mono culiado! ¿Qué es donde estás mío, weón? ¿Querés estar en todas? Weón, aún no puedo encontrar nada que me pueda ayudar aquí, weón, interesante, weón ¡No! ¡Estaba arrancando de esta chucha! ¡De esta mierda de criatura todo el rato! ¡Oh, shut up, shut up, shut up! ¡Fuck you, man! ¡No! ¡Vengáis pa' acá, po! Sienta, estoy cagado ¡Hola, weá, weón! ¿Por qué? Voy a mirar la pared Cuidado, cada vez que abro la puerta, weón, tiene que andar sabiendo, weón Tampoco tengo un mapa, weón, para poder cachar para dónde chucha estoy yendo O qué tengo que hacer Cuidado... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me muero, concha, tu madre! Dios, no, suéltame Déjame No, no soy nadie No No, juego Nunca mata, wea, loco Ya Lo voy a jugar otra vez, sí Hay que pasarla, loco Hay que pasarla, loco Pero este video Este video va a llegar hasta aquí Así que gracias por verlo, chiquillo Bueno, espero que les haya gustado Juego, Juliado, loco, weón Volver, weón, asustarme, loco Ya Nos vemos en el próximo capítulo, chicos Que estén muy bien Gracias por estar suscritos Y saludos a todos ustedes Adiós Gracias por ver el video